Esta canción, obviamente cuando la escuchen se me ha dado cuenta que es una canción de despecho. Pero también es una canción, o sea, esconde algo. No es un despecho, es donde te estás echando a morir. Porque en realidad es un despecho donde te estás dando cuenta de cómo fueron las cosas, y además te estás parando de una cerveza donde estuviste casi cuadro preso. Casi todas mis canciones son muy reales, aunque tengan un tinte para que no se vea directo, nunca me gusta ir directo. Se llama Rendición. Música 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 acá adentro, que quieres y quieres sin querer, y no lo digo por recatación, soy un soldado en plena rendición. He fui soldado entre tus filas, y soñé pelear batallas, llevando solo por botín tu corazón, y aunque yo he sido un fiel soldado, me das de baja y me degrada, y con tu olvido me sometes al dolor, me das la espalda y marcho con humillación. No quieras con ese candor que pones en tus cosas, diga tu hija, porque humo se malgría. No quieras con la calidez, ni abraza, que te abriga y te derrumba, porque luego es una tumba. Si puede, vuélvame a querer, te quita, ya no sé qué hacer, si no estoy firme, siempre a sus pies, mejor que me fusile, de una vez. Ya fui soldado entre tus filas, y soñé pelear batallas, llevando solo por botín, en plena rendición. Ya fui tu corazón, y aunque yo he sido un fiel soldado, me das de baja y me degrada, y con tu olvido me sometes al dolor, me das la espalda y marcho con humillación. Yo fui soldado entre tus filas, oh 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 Me da la espalda y mando Mi humillación